Así como sabes decir, esto está en vivo, ¿no? Ahora sí, buenas noches, bienvenido Antonio Ahora sí, Julio, buenas noches, ¿cómo están? Estuvo el pastor llevado a instantes atrás, no sé, tienen un demonio ustedes aquí en la radio Bueno, así lo están haciendo transferir un poquito Bienvenido, feliz cumpleaños Gracias, gracias Y era un regalo anticipado de cumpleaños este fin de semana pasado, ¿no ocurrió? Y parece que sí, Julio, lo vamos a tomar así En realidad es un producto del esfuerzo que venimos haciendo Venimos laburando mucho en el auto, venimos desarrollándolo ya hace varios años Y bueno, siempre tratando de andar lo más adelante posible No nos conformamos con haber salido dos campeones el año pasado Siempre estamos tratando de mejorar y de hacerle cosas al auto para lograr mejor rendimiento Y por suerte esta fecha se ha podido dar En este caso, para la audiencia que recién te está conociendo Para toda esa gente que está detrás del parlante Les contamos en este caso que Antonio Gubera es un deportista de la ciudad capital Practica un deporte, se llama el automovilismo en el rally que tenemos aquí en Santiago del Estero Y corre con un auto de la categoría N1 Ya que salió campeón el año pasado En una definición también para alquilar los balcones que fue en Tintina Y arrancando medio, si lo podríamos decir, suntuosamente la primera del año Y ya la segunda teniendo buenos resultados Sí, para la primera teníamos un auto la verdad que excelente Hemos tenido la mala suerte el sábado en la primera pasada Que se nos ha quemado la bobina Que eso es algo imprevisto, digamos, no puede ni tenerlo en cuenta Es como que se te quede un foco, más o menos Y bueno, hemos tenido que abandonar la etapa del sábado Pero cuando hemos ganado el domingo, sabiendo el auto que teníamos Hemos ganado la general también Pero bueno, ya únicamente participando por la etapa del domingo Así que bueno Este fin de semana que pasó los jules Podemos decirlo que fue un antiguo después, ¿no? Porque les contamos también en la audiencia, por ejemplo El empaque de asistencia Cuando estaban llegando los competidores a hacer la parte dirigencial De hacer todos los papeles, las inscripciones No querían arrancar el auto No, el viernes inclusive cuando salimos a probarlo el auto Hemos tenido un problema en el motor, se nos ha partido la leva Así que estábamos hasta el último momento Teníamos una de repuesto Hasta el último momento hemos estado armando el motor En el viernes que ha sido feriado por suerte Hemos tenido tiempo Nos hemos dedicado de lleno el auto Aquí con los chicos, con mis hermanos Y lo hemos podido cargar en el trailer Lo hemos probado, lo otro andaba bien No había ningún problema Cuando llegamos el sábado temprano a los Curiel Para hacerlo arrancar y bajar al trailer No había forma, se ahogaba No sabíamos qué pasaba Hemos tenido un problema aparentemente de combustible Con el carburador Y bueno, por suerte y gracias a Dios Con la asistencia técnica de Alejandro y de Marcos Alto Que es impresionante la gana y como la energía que le ponen en el auto Han solucionado ese problema mecánico Y arrancó con toda la furia Y después de hacer la verificación técnica Pasaba y les comentaba a los chicos ¿Qué pasa muchachos? Y bueno, le mandamos a darle todo Bueno, le dieron todo este fin de semana pasado Con unos tiempos muy veloces Es un camino también Que se prestaba para la velocidad En la ciudad de los Curiel Tanto más el prime del día domingo Sí, sí, sí Inclusive en el prime del día sábado De las tres pasadas Hemos ganado dos generales En el segundo hemos tenido La verdad es que es un error conductivo mío Hemos perdido ahí cinco segundos En uno de los frenajes Que eso nos ha desplegado La segunda posición en la etapa del sábado Pero sabemos Como te digo Desde al principio del año Desde el fin del año pasado Inclusive Que tenemos un auto muy bueno Y que A menos tiempo Lo demostramos Que estamos Increíblemente Con un DN1 Que es un auto de una categoría inferior Digamos A la altura de los tiempos De la A6 Por ejemplo Que tiene nuestra preparación Y que Andan un poco más fuerte De nuestro Suma mucho la experiencia Anterior Ya vienen corriendo Ya vienen por hace muchos años ¿No? Sí Nosotros hemos empezado en el 2011 Con un 128 Que era de mi viejo Y hace cuatro años O cinco años No sé la verdad Cuánto ya Hemos pasado al N1 Y sí El manejo es distinto De una caja arribada De los frenajes De la aceleración No sé Manejar un N1 Es más Dicho por pilotos Que Como el caso De Corcho Collado De Ricardito Collado Gente que ha corrido En autos grandes O de Asparcito Brie Mismo Hablando con él Otra vez Me decía Que manejar el N1 Es por ahí Mucho más difícil Que un A Por el tema De la potencia De que Por ahí va A mucha velocidad En muy baja vuelta Tiene caja de cambios Estándar No es como el otro Que por ahí se te cruza Y pone un rebaje Y capaz que lo acomoda Y sí La verdad que sí La experiencia Que venimos teniendo En el N1 Por ahí nos hace Conocerlo bastante El auto Y como te decía Al principio El hecho de que Siempre lo estamos desarrollando Y tratar de mejorarlo Carrera tras carrera Invirtiendo en el auto Tanto plata Como tiempo Y como Desarrollar Piezas del auto Nos hace que Hoy en día Tengamos un auto La verdad que Más que competitivo Por atrás de la carrera Hay mucho Está la familia Está los amigos Está el amigo chino Que siempre llega A veces nos toca ir a Catamarca Y aparece el chino domingo Y realmente Pesa mucho Para bien Por supuesto Tener a la familia Totalmente Es más Aquí Bueno Ahora no están hablando Y no se lo ve Pero están mis hermanos Aquí Con nosotros Y sí Es todo un tema O sea Mi viejo Termina de laburar El sábado al mediodía Y si puedes Llevarse el sábado Llega Y si no es lo mismo Está Mi señora Mi mamá Todos los que pueden ir Nosotros somos Nos movemos con bloques Siempre digo Y eso para Para mí Para Toti Para mi hermano Que corre conmigo O cuando Gaby Y mi otro hermano Que también corre En Catamarca Que llegue a la familia Es Un apoyo Impresionante Vamos a tener Un campeonato Con mucha Peregrinación Tenemos mucha distancia Esperemos que Este año Caminemos un poco menos Viajemos un poco menos Porque Realmente cuesta mucho El sacrificio No solamente Del equipo Sino también El equipo técnico Moverlo A tantos Que tantos kilómetros Y es todo Un tema El año pasado De 7 fechas Hemos tenido 5 Que son A más de 200 kilómetros De Santiago Es todo un movimiento De gente De vehículos Obviamente Se incrementan Los costos Pero bueno El campeonato Que tenemos Lamentablemente Los mejores caminos Que a mi Por lo menos Los que yo más Prefiero Siempre están Alejados De la capital Bueno Bueno no es el caso De los juríes Porque por ahí Como decimos Hace rato Son más bien Un ralito Un camino llano Mucha recta Distinto del caso De Fría De Cusumampa De Ojo de Agua Que son Caminos hermosos Para manejar Que son los que nosotros Siempre preferimos Como pilotos Porque son más entretenidos Más peligrosos También al mismo tiempo Pero bueno Ya depende mucho De la federación De las prioridades Que se le den a la gente A los municipios Que piden las carreras Hay algunos Municipios O pueblos nuevos Otros que ya vienen Hace rato Acompañando El calendario de Reliquio Por ahí tienen prioridades Y bueno Nos tenemos que abordar eso Tanta cosa Uno quiere Para preguntar Y por eso Queda sin palabras Porque Cuando uno Lo ve permanentemente Vendo los sacrificios Que hacen Personal Laboral Y La gente Ver la La fiesta Que significa Llevar el rally Santeleño En este caso Y la fiesta Que generan Ustedes mismos Como pilotos Como evento Deportivo Este fin de semana Llamó mucho la atención Por el acompañamiento De la gente Por ejemplo Y por En la plaza No se notaba Tanta la gente Pero sin el camino Tuve la posibilidad De caminarlo Al circuito De andarlo Justo en la época En el momento De competencia Tratando de documentarlo Y ya vamos a tener Entre cuatro días Más Y vamos a tener Una página En el último Todo subido Y miren La fiesta Que generaban Ustedes Mucho eso A ubicarse bien Adentro del camino A no ponerse en lugares En el auto Los chicos Te piden Que los alces Las madres Los chicos Eso uno Lo hace sentir Importante Lo hace sentir bien Porque además De correr para ganar Para salir campeón O para lo que uno Participe Digamos En la carrera Ese acompañamiento Ya está sin motor Y ya está sin motor Nosotros tratamos siempre Después de cada carrera De desarmar Lo entero El auto Y repasar Lo entero Que es una de las cosas Que hemos aprendido A lo largo de los años Que es una de las pocas formas Que hay De que las cosas Salgan bien O si no es Que no es la única Este Y si Lo de Kibili Todavía no No está confirmado Para nosotros Los pilotos Por lo menos De parte de la federación Que es la que dirige Toda la parte esa Pero bueno Si es el Kibili Tendremos que viajar Otra vez Como te decía Hace rato Más de 200 kilómetros Para ir hasta allá Pero bueno Es lo que Lo que dirige El campeonato Digamos Y si quiere Estar con posibilidad A fin de año O que vaya O que no vaya Una fecha Es determinante Y seguro Todo a la largo El principio No se nota Pero cuando está Sumando los últimos Puntitos Con las últimas Pruebas Los últimos eventos De fin de año Las últimas pruebas Es que se le suma Ahora con el power stage Y todo eso Que da un punto sexto Exactamente Si, si Inclusive Por eso nosotros Aparte de parar Para ver En que lugar Estábamos parados En la primera fecha En Colonia Simular Hemos decidido Largar la etapa El domingo Que era la más larga Que por suerte Hemos andado muy bien Y esos puntos Quiera o no Son 18 puntos Hemos sumado nosotros Ganando la etapa Del domingo Ganando el power stage Y eso al final Del campeonato Es crucial O sea Siempre Los puntos Que se puedan sumar Siempre son Más que importantes Cuando A la hora De la sumatoria total Por supuesto La primera visita Que tenemos nosotros Aquí De la familia Cubaira Mandamos salud Muy especial A Chino A toda tu familia Dentro de muy poquitos días Nos vamos para Catamarca Vamos a ir a visitar También a los amigos Catamarqueños Porque muchos Anteños También están llegándose A practicar este deporte Allá En la vecina provincia Y queremos agradecerte Primero en el principal Tomarte este tiempito Sabemos que hoy es un día Muy especial Para vos Queremos desearte Todo lo mejor Como siempre Y Ya te vamos a estar Convocando para la próxima Y si Dios la Virgen quiere Para que nos traiga Siempre buena noticia Ojalá Ojalá Julio La verdad que No me importaba Digamos que hoy Se le dé mi cumpleaños Vayan Los juristas Dicho que Quería estar en tu programa Para nosotros Aparte de todo Lo que hemos hablado El esfuerzo Que haces vos Y todo lo que La dedicación Que le pone Y el amor Tanto al rally Como al karting Ahora al deporte motor Ojalá que muchos periodistas Lo imiten O sea El deseo Mío Y de toda la gente Que estamos En el automóvilismo Hace años Yo estoy Prácticamente Desde que nacido Metido Cuando no eran en karting Bueno Tenía unos años Que no estaba Porque estaba estudiando Pero Desde el rally Y todo La verdad que Muy pocas veces He visto Lo que yo le decía A ustedes Por ejemplo Por citarle Nombrar a Lidia Ruiz Que hemos hecho una nota También muy linda Para la tele Hace poco Hay muy poca gente Y muy pocos periodistas Que le ponen La pasión Y el amor Al deporte motor Como lo ve un vos Como lo ve un líder Así que Más que agradecido Y me atrevo A tomar la palabra Por parte De toda la gente Del rally Del karting Porque Sé que Lo importante Que es para nosotros Es el apoyo tuyo Y muchísimas gracias Por tus palabras Y bueno También nos estamos Intentando empujar A ver si podemos llegar Si no nos chucan las fechas Con los amigos Del O.O.R. Que también hemos tenido Un kit de Pampinato La semana pasada Un gran acercamiento Sabemos que Hay muchos santeños Que están compitiendo A nivel nacional También en el tema Motociclismo Y tratamos de acompañarnos A todos de la misma forma Muchísimas gracias Por tus palabras Y bueno A trabajar Vamos a estar en contacto A veces Es muy difícil Llegarse a los estudios Por cuestiones de logística Pero podemos Salir de telefónica Como hemos hecho En la previa De lo que fue El rally de Curio Con muchos amigos Participantes Y gente de la organización Para tener a toda la audiencia Y a todos los amigos Por supuesto Primero comunicado Segundo el tanto Que está pasando Con ustedes allá Por eso era la premisa De querer tener una planilla Para que la gente A veces cuando Está la familia Está fuera de alcance De llango Y nosotros tenemos La posibilidad De tener una señal de web Poder publicarnos Un planillo Un comentario Y por supuesto Tenemos Sí Pudo haber alguna nota Que no fue tan agradable Como un accidente Que sucedió Por ejemplo Con Shisho El hoy fue con un revuelco Que estuvo el día sábado Pero después todo fue normal Fue un gran evento deportivo Y la frutilla del postre Fue que La familia Guguay La se llevó a la general Y ver esa foto En el podio Con un amigo chino Y con toda la autoridad De la prueba Realmente Le llena de orgullo A todos los anteriores Porque el esfuerzo No solamente Que es mancomunado Entre todos los pilotos Que se llegan Y hacen el gran sacrificio De participar en este deporte Tan difícil Y tan caro No tan caro en el económico Sino tan caro en el desarrollo Que hay que viajar mucho Hay que moverse mucho Y para eso estamos nosotros Para informar Acompañarlos Y mientras siempre podemos estar Vamos a estar presentes Muchísimas gracias Antonio Por tu visita Y a tu servón Y a los chicos Aquí presentes Siempre disponibles Para cuando vos nos invites Y esperemos Como has dicho Hace rato Que la próxima sea Para tener buenas noticias Otra vez Y así es por supuesto Así pasó Antonio Guguay Y la familia cubana Nos está visitando hoy Aquí en el barco pirata